La denuncia, el programa del pueblo y para el pueblo, hoy con una versión especial. Hoy sábado, a las 11 de la mañana teníamos pautado, pero se retrasó un poquito el candidato Ramfis Domínguez Trujillo, quien está con nosotros por acá en el día de hoy. Vamos a dar un abrazo con un fuerte aplauso. Vamos a dejar que los compañeros se vayan presentando hoy. Bien, gracias, buen día, buen día pueblo de Barahona, momento ideal para una entrega más de este subprograma La Denuncia, que se transmite por completa 90 FM. Hoy con la grata participación de Ramfis Domínguez Trujillo. Así es que disfruten de esta entrevista, que va a ser muy amena. Gracias. Como no, gracias a los amigos que siempre nos escuchan de lunes a viernes, pero estamos en una versión especial, fruto de que hoy tenemos al candidato a la presidencia de la República Dominicana, Ramfis Domínguez Trujillo. Estamos por acá, buenos días para los hermanos que no se representan dignamente en la diáfora. Así que buenos días para todos y bendiciones. ¿Cómo estás presionado, Eduardo? Te siento como un poco presionado. ¿Qué pasó ahí? Buenos días, Ramfis. Buenos días, hermano, buenos días. Qué inmenso placer disculpándome porque realmente a mí me gusta llegar siempre puntual, pero las carreteras aquí y estamos lejos de la capital, no es por nada. Hay muchísimos tapones. Bueno, yo me quedé sorprendido porque salimos tempranísimo de allá. Y bueno, pero lo importante es que llegamos con bien. Tuvimos un pequeño percance llegando aquí incluso con una de las chispetas, pero gracias a Dios todo bien. Esa es la parte, la parte importante. ¿Cómo ha sido el recibimiento de Ramfis Domínguez Trujillo aquí en Maragona en el día de hoy? Bueno, acabamos de llegar de modo que me han recibido muy bien ustedes. O sea, pero la verdad que la última vez que estuvimos por aquí hace algunos meses, en febrero, fue en una actividad proselitista cuando nos dirigimos hacia la frontera para conocer todas las vicisitudes y ver qué realmente tenemos que hacer allá en la frontera. La verdad que me recibieron con muchísimo cariño aquí mismo. Tuvimos la oportunidad de recorrer un poco lo que es Barahona, que a mí me encanta. A mí me encanta. Y veníamos hablando en el carro. Realmente las virtudes del sur y de Barahona específicamente con sus playas hermosísimas y el compromiso que tenemos de realmente convertir este pueblo en un gran pueblo que se pueda valer del turismo y de todas las grandes cosas que tiene para ofrecerle a la República Dominicana y al mundo. Pero me siento muy bien aquí. Bueno, es una pregunta que no quiero dejarla ir porque es, así como mi inquietud, también inquietud de muchos de los amigos oyentes, es lo que se había rumorado tanto en la red como en los periódicos de circulación nacional respecto a que hubo una alianza de su partido con el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué hay de cierto? Mire, realmente nosotros estamos en este momento, hemos estado luego del acuerdo con el PNBC en un proceso realmente de transición. Ellos me hicieron el planteamiento, la dirigencia del partido, y yo lo rechacé de inmediato porque entiendo que para mantener la integridad de este proyecto que se ha mantenido siempre o se ha destacado siempre por su coherencia, realmente sería un gran desacierto entrar en una alianza con un partido justamente al que nosotros estamos enfrentando. O sea, nosotros somos la oposición, ¿cómo te vas a poner a hacer una alianza? Aún reconociendo que son alianzas puntuales para apoyar a dos o tres candidatos específicamente, de todas formas estás tratando de llevar un proyecto político, entonces realmente es un escollo encontrarte en una situación donde estás tú compartiendo justamente aún con uno o dos candidatos del partido que le ha hecho tanto daño a la República Dominicana, como siempre he dicho yo. Sin embargo, nosotros hemos mantenido ese principio básico desde el inicio, pero la dirigencia del partido tomó su propia decisión, entre ellos encabezado por el presidente o la secretaria general del partido. Nosotros lo hemos enfrentado en privado, hemos sostenido varias conversaciones y realmente he estado sopesando a la situación para ver cuáles son los próximos pasos. Sí, debo aclarar que tengo la seguridad que ese o esa alianza se va a desmontar producto de la impugnación de los candidatos que se hizo para enfrentar esa alianza. Y yo lo apoyo plenamente porque están en todo su derecho de hacerlo, dado a que ellos fueron embestidos con una candidatura por medio de una asamblea legal como constituye y como lo establece la ley. Y ese derecho que consigna ese acto, ese gesto, pues no puede ser simplemente echado hacia un lado para entrar en un pacto, que fue lo que pasó en este caso, donde me desmontaron cerca de 400 candidatos nuestros, míos, de este proyecto. Entonces nosotros estamos esperando la decisión del Tribunal Superior Electoral en los próximos días para ya desmontar esa alianza. Que no la apoyo ni la he apoyado y me molesté muchísimo cuando me enteré de eso. Debo que ya nosotros los pasos de lugar para desmontar eso se han tomado. Entonces vamos a esperar ya la sensatez y el cumplimiento del Tribunal Superior Electoral. Entonces, en ese mismo Tecnor, ¿significa que eso lo hicieron a espaldas suyas? Porque vi una entrevista suya en la televisión donde usted dijo que desconocía sobre el pacto. ¿Por qué se hizo a espaldas suyas? Óigame, yo tenía dos días tratando de comunicarme con el presidente del partido, que no tomó las llamadas ni me devolvió los mensajes. Y cuando yo voy a un programa de televisión, hasta vergüenza me dio porque me pregunta que ustedes han hecho algún pacto. Y yo digo, no, claro que no. El único que yo aprobé fue con Dominicanos por el cambio para llevar a Eduardo Estrella como senador en Santiago. Entonces, a mí me hacen el planteamiento y yo contento. Cuando salgo de ahí recibo un paquete de llamadas, gente diciendo que hubo esto. Y ahí entonces digo, déjame yo sacar un mensaje o publicar un mensaje público para dar a conocer mi desconocimiento de ese pacto. Porque a mí, yo siempre he sido una persona honesta, clara y diáfana. Entonces yo dije, no, señores. Me están hablando de unos alegados pactos que yo desconozco por completo y lo vamos a investigar, que fue lo que yo dije. Y así mismo entonces nosotros apoyamos la impugnación de los candidatos de nosotros porque nosotros no vamos a poner a nadie de relajo. Y es una costumbre que aquí se tiene que cambiar, donde a ti te incitan a gastar dinero, a postularte para entonces entrar en una alianza, para aplastarte y dejarte fuera de tu candidatura. Y eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. O sea que reitero mi rechazo total a esa alianza. Reitero que no tuve absolutamente nada que ver, que lo hicieron a espaldas mías. Y justamente producto de ese desenfreno, diría yo, que entra en contravención incluso con el pacto de alianza que nosotros firmamos, que establece que todo se tenía que haber hecho de una forma consensuada. Y producto de eso estamos revisando y retomando el tema del acuerdo para puntualizar las herramientas, o vamos a decir, los elementos más básicos que nos permitan obviamente garantizar la integridad de este proyecto. Porque he dicho claramente, de no ser así, pues yo prefiero irme independiente porque yo no voy a permitir que sigan jugando con los candidatos y el proyecto de Ranfilo Miguel Trujillo bajo ningún consejo. Es correcto. Hay una pregunta que se ha hecho muchas veces. Las personas comentan, en parte está en las redes. Es sobre un proyecto de ley que se sometió, o se iba a someter a finales del 2010, con el diputado PRDista Levy Guerrero, sobre crear el Museo de Trujillo en San Cristóbal. Levy Guerrero es diputado por San Cristóbal. Entonces, en ese proyecto de ley se perseguía recopilar, difundir y obtener todos los que eran los bienes de su abuelo, desde lo que fue el 1930 hasta el 30 de mayo de 1961. Entonces, en ese proyecto había una cláusula en letra pequeña que decía que dicho proyecto tenía que llevar como administrador a la fundación. Es decir, que todos los bienes, los tangibles y los no tangibles recopilados, tenían que ser administrados por la fundación, del cual usted o es o era el presidente. No, eso es una mentira garrafal. Eso no es para nada, 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 nada. Nosotros no tuvimos incluso... Levy Guerrero, yo lo conocí en una entrevista allá en San Cristóbal y él me abordó el tema y me dijo, mira, nosotros queremos hacer un museo convirtiendo la casa de caoba en un museo de la historia de la era de Trujillo. Y yo le dije, absolutamente te apoyo con una condición, que se hable de lo bueno y de lo malo, de las dos cosas. O sea, tenemos que hacer, porque si no, no es historia. Si no, es un cuento. Si tú hablas de lo bueno nada más, bueno, entonces tú estás contando un cuento. Si tú hablas de lo malo nada más, entonces estás contando un cuento. Y es la historia y debe ser completa. Es la historia, es la historia. Y él me dijo, sí, el compromiso es ese. Y yo incluso me presenté en el congreso ante la vista pública que hicieron para dar a conocer ese proyecto de ley. Y yo ahí apoyé, yo quería ir a apoyar la integridad histórica de ese proyecto. Entonces sí existió el proyecto. Absolutamente. Lo que usted demiente es que sea para... Que la fundación que yo manejé en ese momento, manejaba en ese momento, no tuvo absolutamente nada que ver, ni no contaba con la participación de alguna forma en ese proyecto. ¿No está actualmente usted en la fundación? No, no, yo renuncié porque yo entiendo que cuando uno asume un proyecto político, pues la historia pasa a un segundo plano y se tiene que enfocar en lo que es la política. Eso es lo que yo tomé la decisión de hacer. A propósito de lo que hablábamos de partidos políticos, hubo una primera ocasión donde, por el primer partido que usted iba, jugó sucio, vamos a decir, en cierto modo. En vista de eso, ¿cómo usted visualiza el sistema de partidos políticos en la República Dominicana dentro de los próximos 10 años, por lo menos? Bueno, mira, eso es justamente uno de los problemas que nosotros nos hemos encontrado. Lo primero fue la incursión en el primer proyecto político con el partido, del cual nosotros nos retiramos justamente para poder preservar la integridad del proyecto. En esta ocasión hemos tenido otro tropezón, porque ese asunto de la alianza a espaldas nuestras también es un desacierto, por no decir una falta de lealtad ni una falta de fidelidad y respecto al acuerdo que nosotros habíamos pactado. Entonces, ¿qué cosa me he dado cuenta yo? Que los partidos políticos todos están buscándose. Que todos están en esto por hacer un negocio. Entonces, ¿qué me he propuesto yo? Y lo he dicho en varias ocasiones. Que nosotros vamos a trabajar en un proyecto de ley que quiero presentar, bien sea después de las elecciones en mayo o antes de las elecciones en mayo. Para que la Junta Central Electoral no le dé dinero a los partidos políticos. Para que los partidos políticos se tengan que sustentar del beneplácito del pueblo. Porque en esa medida van a tener que responder a las necesidades de sus adeptos, de la gente que se inscribe en un partido. Hoy la gente se inscribe en un partido porque dice, bueno, sí, yo me inscribo, pero ¿qué es lo que tú me vas a dar a mí? Y asimismo los partidos políticos reciben cuantiosas sumas de la Junta Central Electoral y hay 26 partidos que no hacen nada. Que lo que esperan, ¿cuántos meses faltan para las elecciones? Son seis. ¿Cuáles son los plazos que vamos a entrar en un negocio ahora? ¿Qué tú me vas a dar para yo aliarme contigo? Los ruizagra. Los partidos bisagra. Que le dicen emergente porque es una manera muy fina de decirlo. Pero son partidos que lo que buscan es recursos. Hay gente que viven, incluso el partido al que yo me inscribí primero, la gente ni lo conocía. La gente no lo conocía en lo que tenían en una casa que pagan ellos con el dinero que reciben de la Junta Central Electoral y no hacen más nada. Entonces, ¿de qué sirve eso? No. Nosotros tenemos que reducir el tamaño de los partidos políticos para tener dos o tres partidos que realmente le sirvan al pueblo. Y en los Estados Unidos, por ejemplo, y en otros países del mundo, ¿qué pasa? Los partidos políticos no reciben dinero de la Junta Central Electoral, sino que la Junta Central Electoral, o en sus respectivos países, como le llamen, sirven de ente regulador de las elecciones, pero no participen porque se entran en una contradicción. Entonces yo entiendo que los partidos políticos tienen que buscar los recursos de sus proyectos de la gente que apoyan a ese partido. Y así es que tiene que ser. Y yo he tenido la dicha de que yo no he recibido un solo centavo de la Junta Central Electoral y hemos logrado llevar a cabo un proyecto de dos años en campaña política presidencial. ¿Cómo se sustenta a su candidato? Que ya ustedes saben los costos. Bueno, lo primero es que yo tomé la decisión desde un principio, realmente de asegurarme, a mí no me gusta incursionar en nada al azar. Yo he tenido la dicha de tener altibajos, porque yo empecé a los 21 años, desarrollé mi primera empresa y ese es el que yo me he dedicado toda la vida. Y el 70% de los recursos de este proyecto lo he puesto yo, de mis recursos personales. Y el 30% ha venido de dos o tres empresarios de afuera y de la diáspora, de personas de la diáspora que han dicho no presentes, porque nosotros tenemos esa costumbre. Cuando uno participa en los proyectos políticos en Estados Unidos, yo mismo he visto cantidad de candidatos que se han sustentado simple y sencillamente de personas que mandan de 5 dólares, 10 dólares, 100 dólares. Tenemos esa costumbre. Entonces, mucha gente de la diáspora nos han apoyado. Tenemos un movimiento que se llama Amigos con Ranfis, que han aportado una gran cantidad de recursos a favor de la campaña. Y nosotros hemos realizado esta campaña sin hacer un solo compromiso a lo largo de este proyecto. Es decir, que nosotros estamos completamente impolutos. Yo no tengo ningún empresario de aquí. Incluso alguien vino hace par de semanas a reunirse conmigo y me dijo, yo lo que quiero es saber cuáles son los compromisos que ustedes tienen. Y yo le dije, mira, tú puedes sacar un anuncio en la primera plana de cualquier medio de aquí, poner un número de teléfono y decir, todo aquel que haya contraído un acuerdo con Ranfis y Domínguez Trujillo para el tema político, por favor, llámate el número. Y no va a llamar a una sola persona porque no hemos hecho compromiso. ¿Cómo uno puede llegar a la presidencia de la República Dominicana comprometido con sectores, primero con poder fáctico, después de sectores de interés especiales? Ustedes se van a deber a ello. Entonces es imposible llevar a cabo la transformación y por eso es que estamos en el meollo que estamos, porque todos los políticos están confabulados con el sistema y comprometidos enteramente desde el primer día que llegan al gobierno. Hay una pregunta que se me ocurre a propósito de eso, que su intervención va generando preguntas. ¿No teme usted a que debido a la debilidad de los partidos políticos, este partido le saque la alfombra ya en la postrimería de la campaña, ya cuando vengan las elecciones prácticamente? Lo que pasa es que el partido no tiene estructura. La estructura es mía. Es una estructura que nosotros tuvimos que reconstruir luego de la salida del otro partido que manejamos nosotros en 158 municipios y ya casi 235 distritos municipales. Nosotros tenemos en todas las provincias, nosotros tenemos equipo por todos lados y tenemos un padrón que acabamos de pasar las 600 mil personas inscritas en el padrón, no del partido, sino de Ranfi y Domínguez Trujillo. Entonces ellos pueden retirar la alfombra, pero se tienen que acordar que la ley 1519, la ley electoral, en su artículo 149, no envista a nosotros con la oportunidad, con la posibilidad, con el derecho de llevar una campaña o una candidatura por la vía independiente. Lo que exige la ley es el 1% del electorado, que son aproximadamente 61 mil votos. No, perdón, para la ley electoral es el 2%. Estamos hablando de 120 mil personas, nosotros tenemos más de 600. exige que uno tenga locales, un local, nosotros tenemos más de 100 locales por todo el país, exige que uno tenga... Eso es para ir en forma independiente. De forma independiente y que uno tenga estructura por todo el territorio nacional. O sea que nosotros cumplimos plenamente con todos los requisitos, exige un movimiento, nosotros tenemos creo que 60 movimientos que nos están apoyando. O sea que yo no tengo problemas en ir por la vía independiente. Incluso para mí hubiese sido algo incluso más coherente ir por la vía independiente, porque yo rechazo completamente la clase política de la República Dominicana, porque le han hecho un daño garrafal al país. Y justamente de ese meollo, de ese escollo en el que nosotros nos encontramos, es que nosotros tenemos que luchar incansablemente para rescatar la patria a los ciudadanos. A propósito de esto y para dar paso a mis compañeros, no vayan a decir ahorita que yo me quiero poner en la entrevista con usted solo. Con usted solo. Ni cerca. Bueno, yo... Ya yo me iba a parar. ¿Perdón? Ya yo me iba a parar. Tengo una preocupación. Bueno, pienso que los desarrollos de los pueblos tienen que ver obligatoriamente con la educación. Acabamos de quedar en último lugar recientemente sobre esto de las pruebas de PISA y esas cosas. ¿Qué haría usted con el sector educación de usted alcanzar la presidencia de la República? Mira, el sistema educativo de aquí está por el piso y se tiene que... No digo que ni transformar ni hay que cambiarlo. Hay que refundarlo. Hay que empezar de cero, señores. Por eso es que yo digo que nosotros tenemos que designarle un 8% de educación. Porque hoy tenemos un 20% del cuerpo docente que no tiene el título pedagógico. Nosotros tenemos una cantidad de situaciones dentro del sistema educativo que nosotros no podemos ni tan siquiera aspirar a una democracia. Porque, como le digo yo, ¿cómo nosotros vamos a aspirar a una democracia cuando tenemos un pueblo que desconoce cuáles son los candidatos? Aquí no existe ideología política. Aquí nosotros vivimos en un sistema de votación automatizado que 15 mil personas votaron por ningún candidato. Salieron a la calle a votar, con la intención de votar, pero votan por 15 mil veces por otro candidato, por ninguno. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que transformar el sistema educativo, pero empezando por lo más básico. Tenemos uno de los más altos niveles de decepción escolar. Entonces, nosotros vamos a copiar ahí un modelo de Noruega donde a todos los estudiantes de medianos y bajos recursos, el gobierno le asigna un presupuesto para que luego del cierre de la tanda escolar, ellos, si quieren participar en un equipo de pelota, lo pueden hacer. Un campo de basquetbol, lo pueden hacer. Tomar clase de piano, lo pueden hacer. Tomar clase de arte, excelente. Que puedan tomar clase de un segundo idioma, computación, lo puedan hacer. Pero que el gobierno responda por esos jóvenes. Porque dicen que para lograr impulsar la educación y bajar ese nivel de decepción, lo que tenemos que hacer es cerrar la brecha social, que es lo que nosotros tenemos en este momento. Hay una injusticia social, un desvalante, un desequilibrio impresionante. Entonces, tenemos que trabajar en eso. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Fortalecer el desayuno escolar para que deje de envenerar a los niños nuestros. Darles útiles escolares, que es una cosa que nosotros tenemos que dejar de contar con fundaciones que viven de afuera o dominicanos preocupados que compran mochilas, cuadernos y lápices a venir aquí. No, señor, es el gobierno que tiene la responsabilidad de hacer eso. Tenemos que elevar el nivel de intelectualidad. Nosotros tenemos que formalizar una cosa que yo he descubierto. Aquí en la República Dominicana tenemos 1.800.000 madres solteras. Y esas madres solteras, abnegadas, que se quedan en su casa para poder atender las necesidades de sus hijos. Nosotros hemos encontrado que en todos los barrios, esas madres abren una guardería, una escuela informal. Yo quiero que formalicemos esos procesos, dándole un recurso a esa madre, tecnificándola para que ella pueda servir para que todos esos niños de ese barrio vayan ahí y aprendan un segundo idioma, computación, igual, para ir elevando el nivel intelectual de la República Dominicana y de la juventud. Y en ese sentido, ¿qué le merece la opinión, las estancias infantiles que ha construido el gobierno? ¿Cómo usted ve ese proyecto? No, mire, yo le voy a decir una cosa. El problema no es en los planes que se han hecho, es que no se cumple. Aquí nosotros tenemos incluso la tanda escolar, que en muchos casos ha hecho un excelente trabajo, pero ¿qué pasa? Que en muchos sitios tienen niños caminando dos horas todos los días al intercambio. Y jugando domino, vi ayer en una escena. Entonces, eso no puede ser. Eso no puede ser. O sea, nosotros tenemos que tomar decisiones sensatas. El 4% que nosotros logramos, en su gran mayoría, lo que están haciendo es construyendo planteles escolares por el tema de las sobrevaluaciones de las obras. Entonces, el sistema escolar educacional de la República Dominicana, hay que refundarlo. Otro programa que nosotros tenemos, porque es un problema que vemos con los jóvenes, es que los jóvenes dicen, mira, yo estudié y me agrodé, pero me dicen que no tengo experiencia. Entonces, nosotros les vamos a poder resolver ese problema dándole recursos al gobierno para designárselo, para subvencionar el empleo de jóvenes universitarios a las empresas privadas que lo hagan, para que esos jóvenes se puedan graduar con la experiencia. Es decir, tú estás estudiando arquitectura, les vamos a dar el pagar el 50 al 60% del salario de ese estudiante universitario en una oficina de arquitectura, para que cuando se gradúe ya se pueda insertar al campo laboral de inmediato. Pero hay que, es correcta su posición, pero también tenemos que tomar en cuenta, señor Ramfi, que, por ejemplo, le voy a hablar de la parte de Barahona. Aquí hay un sector que se llama Cristo Rey. Ahí hay un instituto tecnológico que prepara jóvenes en diferentes categorías. Eso está equipado, porque yo hice varios cursos ahí por hobby, que me gustaba electrónica y me puse a estudiar electrónica a esta edad. Y eso está equipado con los mejores equipos nuevos, que lo da la comunidad europea. Y ahí solamente hay que llevar una mascota y un lápiz. ¿Y qué ha pasado? En la tanda que yo entré hace un par de años atrás, entramos 36 y solo 11 nos graduamos. Y eso te metió en un barrio populoso de aquí, donde hay que llevar una mascota y un lápiz. Y entonces, yo entiendo que el primer trabajo que se debe hacer es desde el seno de la familia. Porque hay una confusión. Las personas creen que a la escuela se va a educar. No, se va a enseñar. Usted educa en la casa. Entonces, parece ser que hay un descuido. Una parte la tendrá el Estado, el gobierno. Una parte la tendrán las familias, que no se están preocupando. Porque teniendo ese centro ahí, y que a esta altura de juego, eso está avalado por el Infotep. Incluso los certificados de Infotep, como sabemos, tienen incluso validez internacional. El egresado de ahí presenta afuera el certificado de Infotep y es fácilmente asequible. Entonces, en ese sentido, donde usted ve que hay una dejadez, ¿qué se impondría para que los padres obligasen a sus hijos a ir a los institutos, a las escuelas, a la formación? ¿Cómo concatenar eso? Bueno, lo primero es que nosotros tenemos que imponer la educación obligatoria hasta el décimo segundo grado. ¿Cuándo usted dice obligatoria, qué sería? Obligatoria, que todo el mundo tiene que cumplir el décimo segundo grado. Obligatoriamente. No pueden abandonar la escuela, pero hay que crear las condiciones para eso. Y en ese caso, de que no pase, que abandone. No, señores, es que nosotros lo que tenemos que hacer es crear las condiciones para que eso sea posible. Poner en manos de esos jóvenes, como les digo ya, las oportunidades, ir cerrando la brecha social. Pero tenemos que crear un cuerpo docente que incentive la educación, porque nosotros nos tenemos que preocupar por la juventud del país. Ya nosotros estamos perdiendo la cultura de la educación. ¿Ustedes saben por qué? Porque la gente aquí se graduan y después no encuentran empleo. Entonces, la gente se graduan y dicen, yo voy a ir a un banco porque yo me gradué de economía, pero entonces ponen a ingenieros, porque los ingenieros tampoco encuentran trabajo. Entonces, el problema que nosotros tenemos que hacer es también transformar la economía de la República Dominicana para bajar el nivel de desempleo. El 33% de los jóvenes tienen desempleo, o están desempleados, y más del 22% de la población colectiva. Entonces, es un problema que la gente tiene que tener un incentivo de estudiar. Una de las cosas que yo siempre digo, mira, allá en Estados Unidos, si ustedes dicen, yo soy ingeniero, ustedes pueden buscar una tabla y la tabla le dice lo que usted va a ganar de ingeniero. Cuando usted va a contemplar la posibilidad de estudiar una maestría, le dice cuánto más usted va a ganar. Y eso es por un librito. Y eso no es porque la gente diga, no, yo me llevo del librito. No, porque esas son las normativas que existen dentro del sistema. Entonces, nosotros tenemos que crear la conciencia y dejar de saber a los jóvenes. La educación es fundamental. Yo he hecho un gran esfuerzo. Yo tengo tres hermosas hijas, muy inteligentes, de 20, 18 y 16 años. Y yo he hecho un gran esfuerzo para que ellas tengan la mejor educación posible. Y la mayor me dice, papi, yo quiero estar allá contigo. Y sobre todo ahora en la campaña, le digo, no, mi amor, tú tienes que estudiar. Porque yo, después que tú te gradúes, tú haces lo que tú quieras. Pero esa es la cultura que nosotros le tenemos que promover aquí en la República Dominicana a los jóvenes. Porque los jóvenes, hoy por hoy, viven en un estado de desesperanza. Que nosotros le tenemos que decir, mira, yo te voy a apoyar. Tú gradúate, que yo te voy a conseguir trabajo. Y si tú necesitas buscar un préstamo, te vamos a facilitar el préstamo y te vamos a dar la oportunidad para que tú encuentres trabajo y puedas devolver esos chelitos de una vez. Es la cultura que hay que cambiarle. La educación es lo más básico si nosotros queremos garantizar. Y yo siempre he dicho, mira, yo puedo llegar mañana al gobierno y transformar el país, dejar todo listo, mira, resolver el tema de la delincuencia, la etianización y todas esas cosas. Si yo no educo a los jóvenes, nos quedamos sin país. Sí, como quieras. Eventualmente nos quedamos sin país. Entonces, el enfoque tiene que ser los jóvenes. En caso de que usted sea favorecido con el voto dominicano, ¿en qué planes tiene a nuestra ciudad, la ciudad de Barahona, que está completamente abandonada? Mira, yo quiero dejar muy claro, porque yo soy un político apolítico, o poco tradicional, por decirlo así. Los políticos, donde quiera que llego, la gente me pide, mira, yo quiero que tú me ayudes, que tú me prometas que vas a construir un hospital, una escuela o esto. Y yo digo, señores, yo no me he comprometido a hacer ni un solo proyecto en el territorio nacional. Porque es una mentira, es una farsa. Yo le digo, si ustedes quieren que yo se lo prometa, yo se lo prometo, pero yo no puedo cumplir, porque no le puedo garantizar nada. Yo creo que hay dos puntos importantes para aquí, para este pueblo tan importante en el panorama político, social y turístico de la República Dominicana. Lo primero es la descentralización del gobierno que yo he propuesto. ¿Por qué? Porque yo entiendo que el gobierno central no debe manejar todos los recursos del país. Ese sistema de institucionalidad gubernamental nació en 1930 para servir a la dictadura de Trujillo. Y en los 60 años después de la muerte de Trujillo, nadie se ha atrevido a decir hay que desmontar ese sistema. Pero es un sistema completamente antidemocrático. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es descentralizar el gobierno y que cada provincia maneje sus recursos. Que cada provincia le aporte al gobierno central un 10, un 15% de los recursos para que el gobierno central pueda manejar las necesidades nacionales. Pero que los recursos los maneje cada provincia. Hoy en la República Dominicana, en el Gran Santo Domingo, tenemos casi 3 millones de habitantes. ¿Por qué? Porque la gente ha abandonado su campo pues se han dirigido allá porque allá que está nocherito. Ahí es que maneja toda la gran... Ahí es que se firman los cheques. Claro, ahí es que se firman los cheques. Entonces, yo quiero que sea todo lo contrario. Que las provincias le digan al gobierno, mira, aquí está el 15% que a ti te toca, resuelve. Y somos autónomos de ahí para allá. Absolutamente. Entonces, para que ustedes resuelvan los problemas, ¿por quién mejor conoce los problemas de Barahona que ustedes, los baroneros? Ustedes no tienen por qué ir allá al gobierno a mendigar nada, que es lo que pasa ahora, porque ahora los recursos se dan medalaganariamente según el presidente. Diga, mira, este me gusta, cójalo chelito. Que los gobernadores sean elegidos por el pueblo. Que los jueces sean elegidos por el pueblo. Eso es democracia. Eso es lo primero. Y nosotros vamos a tratar ese tema de inmediato desde que nosotros lleguemos al poder, porque es una transformación básica y fundamental en el ejercicio de la democracia. Pero más allá de eso, yo tengo la intención de que el pueblo de San Cristóbal se convierta en la puerta del sur y motivar esa transformación que hace falta. Ustedes saben por qué aquí no hacen nada los gobiernos. Porque aquí no hay votos, aquí se aporta un 5 o 6% del electorado de los votos. Entonces al gobierno no le importa. Entonces, ¿qué digo yo? Nosotros tenemos que impulsar el sur. La riqueza, veníamos hablando ahora, porque yo le digo, yo me considero del sur, yo soy de San Cristóbal también, que es parte del sur, el sur corto, pero el sur igualmente. Pero nosotros tenemos que transformar esta zona tan importante para el país. El aeropuerto, que nadie lo conoce, de María Montez, eso se tiene, dicen que es un aeropuerto internacional, venía hablando. Es un elefante blanco, eso está ahí, no se le da nada. No se le da nada de uso. Entonces, hay que agrandar ese aeropuerto, hay que darle categoría de un aeropuerto internacional, verdaderamente, donde puede, yo le dije, mira, un aeropuerto internacional a mí no me venga porque aterricen dos o tres avioncitos que venga de una de las islas de aquí, no es un aeropuerto internacional. Es donde puede aterrizar un 727, un 747, un 777, los aviones grandes. Y hay que convertir ese aeropuerto en realmente la puerta al sur para motivar el turismo de esta zona, para motivar también la agricultura, que yo estaba, de camino yo estaba viendo las riquezas tan hermosas que el plátano, que esto, que lo otro, pero realmente aquí no se incentiva y nosotros vamos a transformar el campo dominicano, donde hoy se está utilizando solamente el 16% de las tierras hábiles para cosechar. Nosotros lo vamos a llevar al 100%, porque la columna vertebral de la República Dominicana no puede ser ni el internet, ni las aduanas, ni el turismo, tiene que ser la agricultura obligatoriamente y con eso vamos a crecer la economía, vamos a transformar los estamentos de esta sociedad para volver a retomar el tema del campo, que es importantísimo. hay una situación que de verdad nos aqueja como país y es el problema de la migración haitiana. ¿Cómo usted pudiera o va a resolver esa problemática que nos aqueja de siglos, prácticamente? Mire, cuando nosotros vinimos en febrero también fuimos, llegamos hasta Pedernales y en Pedernales con un grupo de adolescentes yo le dije, ven acá, si de todas las situaciones de los problemas que ustedes tienen aquí, ¿cuál es el problema que ustedes ven como el más serio? Me dicen, con una desesperación, los haitianos, saquen a los haitianos de aquí. Estamos hablando de unos jóvenes de 14 o 15 años. Pero lo triste es que no es solamente aquí en el sur, eso es por todo el país. Si nos vamos al extremo allá a Verón-Puntacana, exactamente la misma situación y ya estamos minados por donde quiera de haitianos. Lamentablemente, como yo le digo, nosotros simplemente no podemos cargar con el peso de esa migración que hoy representa el consumo de 12,5% de los recursos del presupuesto nacional. Estamos hablando de 2,100 millones de dólares que se van, 648 millones de dólares solamente en atener las necesidades de alimentación de los asentados aquí de manera ilegal. ¿Qué voy a hacer yo? Simplemente hacer cumplir la ley. ¿Qué dice la ley? Que si tú estás aquí ilegal, es para afuera que tú vas. ¿Y cómo controlar la frontera 392 kilómetros que están solitarios por Osa totalmente cuando sabemos que el país es avanzado? En este caso, vamos a poner el caso de Estados Unidos. Hemos visto lo que se ha planteado con el presidente nuevo ahora, Donald Trump, de que quiere incluso cargarle el muro a México y con toda la tecnología, con el muro que hay hecho, el viejo que había hecho, una patrulla fronteriza eficiente, eficaz que está ahí, el narcotráfico, la trata de blanca, las armas, cruzan como quieran. Hace pocos días descubrieron otros túneles. Estamos hablando de países avanzados incluso tiene drones que monitorean su frontera. Aquí estamos hablando de 392 kilómetros de donde comienza Puerto Plata por ponerlo así termina aquí en Malpaso, Barahona, por aquí en Imaní. ¿Cómo controlar? Porque, ok, estamos con un operativo, tenemos una institución que funciona por ponerlo en el caso suyo de llegar, ¿verdad? Que es inmigración. Todo el que no esté legal no esté registrado como en cualquier país del mundo. Estamos hablando de toda la inmigración ilegal, chino, colombiano, haitiano, lo que sea. ¿Cómo hacer el operativo? Eso implica una logística, un gasto de dinero fuerte, aparte de que sobre eso tenemos los organismos internacionales sobre nosotros haciendo presión cuando son los verdaderos responsables de solucionar el problema haitiano. La comunidad internacional, como sabemos, abandonó al pueblo de Haití. Le sacaron la minustad primero y ahora se llevó la ONU. Es decir, lo dejaron el Irby el Bredío con el problema que hay que no quieren ese presidente que está ahí y una frontera vulnerable como la nuestra. El proyecto real que se pudiera hacer, porque sabemos sacarlo y que entren, sacamos 120, entran 5 mil. la inmigración a nivel mundial como sabemos es un problema porque ahí está Europa y los marroquíes, por ejemplo, ahí tenemos incluso tabaco que lo están acertando en el mar, los piratas, los somalíes, esa gente. Ha causado un gran problema. Creo que en Brasil hay unos 50 mil haitianos, ya no lo quieren más. Creo que en Argentina habían 150 mil, en Chile 250 mil. Lo están esparciendo en el mundo, en Bahamas. Entonces, ¿qué tipo de política usted cree a ciencia cierta que pudiera resolver el problema teniendo ya las instituciones fortalecidas, con política clara? Vamos a ver cómo solucionar 392 kilómetros de proteido. ¿Cómo hacerlo? Mira, lo primero es que nosotros tenemos que imponer un proceso de repatriación de todos los nacionales haitianos aquí asentados de manera irregular. Devolverlo todo uno por uno, como he dicho. Si no lo quieren sacar, lo saco yo. Uno por uno, como quieran. Esa parte, explíqueme. No, no, oígame, no, oígame, hay que sacarlo, hay que sacarlo, hay que sacarlo, oígame, respetando los derechos de cada cual, en guagua, como quiera, tratándolo muy bien, pero llevándolo a su país. Usted sabe con quién es que vamos a bregar, ¿verdad? Sí, 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 pero yo le voy a decir una cosa, yo mis planteamientos políticos ante el tema migratorio, lo he hablado con algunos miembros del gobierno de Estados Unidos y me han dicho nosotros te apoyamos, te respetamos el derecho. Sí, porque ellos mismos tienen la misma situación. Luego de eso, los que quieran venir a trabajar, que se les imponga un visado de trabajo para que puedan aportar al Estado, pero luego de eso, nosotros tenemos que construir un muro, y yo fui de los primeros que planteó el tema del muro, es un muro que nos va a costar a nosotros entre 500 y 700 millones de dólares, pero nos cuesta una vez, no repetidas veces, estamos hablando que la migración nos cuesta 2.100 millones todos los años, pero no solo un muro físico, que el muro físico, hay limitaciones geográficas que nos van a permitir que nosotros recorrimos todo, incluso la carretera de Ondovalle hasta Jimaní, que no se la recomiendo a nadie, nosotros la recorrimos y hemos visto a ciencia cierta lo que se puede y lo que no se puede hacer. Llegamos arriba a Artibonito, donde sí se puede construir un muro perfectamente bien, porque ahí entran como si nada. Entonces, hay puntos donde no se puede hacer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Más allá de esa construcción de un muro físico, tenemos que tener una élite de la Fuerza Armada bien paga, bien remunerada, que pueda cumplir su función, porque nosotros no podemos mandar a un joven a la frontera y decirle, mira, por 21 días que tú te pasas allá, yo te voy a dar una dieta de 1.400 pesos, que es lo que le pagan ahora, lo que me lo estoy inventando es que yo hablé con todos esos jóvenes allá en la frontera. Entonces, hay que pagarle bien, hay que darle equipamiento, porque hablan incluso de drones, nosotros no vemos un solo drone, pero más allá de eso hay que construir zonas francas en la frontera para un intercambio y hay que crear asentamientos de agricultura de los dominicanos que le demos un incentivo para construir su finquista allá en la frontera. que tienen lo viciniamente a hacer? Bueno, ¿desarrolló la frontera? Yo creo que ese proyecto lo tienen que estudiar un poquito mejor antes de tomar decisiones al respecto, porque tenemos nosotros que tener justamente mucho cuidado con intereses fácticos que quieran incidir en esa política, porque siempre hay un trasfondo que hay que buscarle bien de cerca, usted sabe a lo que yo me refiero, nosotros tenemos que votar por los mejores intereses de la República Dominicana. De verdad que este hombre es demasiado profundo, creo que hay demasiadas cosas de que hablar, esta es una primera entrevista, yo espero que usted esté por aquí, la agenda sé que está un poco apretada, veo muchos cachos ahí que usted tiene haciéndome señas, me están haciendo señas, que curva, que resta, bueno que hay muchos compromisos de verdad, pero yo no quisiera que usted se vaya de aquí sin explicarnos a los dominicanos como tal, veo que usted tiene un español fluido, y como fue eso verdad, bueno, eso yo, y no es aplatanado, no es, como aplatanado, no hay que ver y lo aprendió aquí, no hay que, español de verdad, si, no, un español fluido, ese problema de la doble nacionalidad, ¿cómo usted haría para finalmente ser presidente? no, es que yo siempre he dicho y siempre he sido claro y contundente que nosotros no tenemos ningún impedimento constitucional, y se lo vamos a demostrar antes del fin de año, señores, porque yo he dicho que ya ese tema de nosotros, porque yo tengo hasta marzo del año que viene para presentar la candidatura, pero yo sé que mucha gente está en que no, que rápido, pero no se preocupen que nosotros vamos a cumplir con eso antes del fin de año para que la gente vea ¿por qué se fue una bolita de humo que el gobierno tiró? ¿para qué? Cuando vio el crecimiento se asustaron y dijeron ven acá, tenemos que detenerlo y tuvieron mucho éxito porque los empresarios que en un momento expresaron interés de apoyar, de darnos recursos al proyecto y de pérdense, pero usted tiene que demostrarnos que usted puede ir, entonces nosotros hicimos todo lo habido y por haber para demostrarle a ellos de que sí no podíamos postular, de que no teníamos impedimentos, pero no nos dieron recursos, yo gracias a Dios no soy una persona que me lanzo a hacer las cosas al azar como dije yo anteriormente y yo tenía mi chelito guardado y yo dije mira si se va bien y si no aquí tenemos nosotros los chelitos para poder llevarnos hasta este punto que justamente donde nosotros vamos a presentar los papeles de la candidatura y no lo van a tener que aceptar porque no les queda de otro y aún más viendo la situación de Leonel Fernández que ese sí tiene una situación porque tiene su pasaporte norteamericano pero usted no tiene la doble nacionalidad no la tiene ¿quién? usted no, pero es que es que el único que ha dicho que yo la tengo son ellos yo le pregunto como pueblo como una persona no, pero lo que yo le he dicho es que yo no tengo el impedimento constitucional a alguno yo le digo usted no tiene toda la nacionalidad si yo no tengo impedimento eso como yo le digo a la gente no, pero espérese usted sabe una cosa lo que pasa es que a mí me han favorecido y lo tengo que decir así me han favorecido con esa bolita de humo que yo no lo voy a de mentir responde a este infeliz Marco usted tiene doble nacionalidad yo se lo voy a responder ahora con la junta mejor yo tengo que usar esa herramienta mercadológica que me tiraron que me ha servido porque nos ha esa ha creado una curiosidad increíble entonces yo digo déjame contestar que contente la junta central electoral mientras tanto yo me sigo aprovechando de eso pero yo le digo a todo el mundo mire ustedes tienen preguntas me llaman a mí directamente yo le mucha gente yo le he contestado no, no yo le digo a la gente mira mi número 849-225-2424 que yo se lo doy a todo el mundo porque yo contesto a todo el mundo le contesto la llamada obviamente tenemos muchísima gente que nos siguen nos llaman pero yo cuando tengo la oportunidad contesto leo sus mensajes porque así es que se aprende y así es que vamos desarrollando este proyecto de la mano del pueblo bueno ¿por qué votar por Ramfi? ya esa es la pregunta más fácil de todas las que ustedes me han hecho hoy porque Ramfi es el único político que no tiene compromiso con nadie que no tiene cola que le pisen y que ha llegado a trabajar por y para el país sin un interés de poder ni económico simple y sencillamente entregarse en cuerpo y alma a resolver los problemas del país porque yo tengo un compromiso familiar histórico y patriótico porque yo soy dominicano de pura cepa y vengo aquí justamente por mi amor a mi país porque tenía una desesperación desde chiquitico por llegar a mi república dominicana que me privaron de ese derecho durante muchos años y aquí estamos nosotros para decir presente como dominicano más y dar la cara por el pueblo bien mis amigos hemos arribado al final de esta importante entrevista con Ramfi Domínguez Trujillo candidato a la presidencia de la república dominicana es lamentable que hay muchos compromisos por cumplir y hay muchas preguntas que hacer también pero será en una segunda oportunidad claro que sí último llamado a los dominicanos de aquí y de allá bueno en primer lugar agradecerle a todos ustedes por este espacio por la oportunidad agradecerle inmensamente por ser realmente guardianes de la democracia porque yo digo que los periodistas serios son los guardianes de la democracia porque son el cuarto poder y tenemos nosotros que darle un espaldarazo a los medios de comunicación que mantienen esa independencia porque hoy por hoy lo necesitamos desesperadamente necesitamos que la voz tenga digo que el pueblo tenga su voz y eso es en ustedes que descansa esa obligación y esa responsabilidad y a ustedes los varoneros aquí estamos nos vamos a estar pasando el día aquí y estamos inaugurando el local de nosotros en el malecón que yo no sé cuál es la dirección pero busquen que ustedes van a buscar el comando de campaña de Ramfi Domínguez Trujillo hoy a la a qué hora es a las 4 de la tarde estaremos por allá al lado del restaurante no, no va a ser ahí José Francisco Peña Gómez Quina Víctor Matos es la información que tengo bueno pues ahí nos venemos esta tarde para compartir y darle un abrazo a todos y le quiero dejar a todos un mensaje claro y contundente estas elecciones del 2020 van a ser muy importantes para la República Dominicana nos estamos jugando entre la democracia y realmente un gobierno totalmente autocrático dictatorial nos estamos jugando contra la haitianización y la no haitianización o la preservación de la soberanía de la República Dominicana entre otros problemas más que tenemos que darle frente para poder rescatar a nuestra República Dominicana que lucharon tanto nuestros antepasados para lograr tener esta hermosa patria le exhorto a todos ustedes sea como sea que participen en el ruedo político que apoyen a sus candidatos que salgan a la calle a manifestar sus inquietudes a manifestar su intención de recuperar los estamentos de nuestra sociedad para bien de la patria y de nuestros hijos y de nuestro futuro que Dios me lo bendiga a todos siempre y que viva por siempre en la República Dominicana muchas gracias ahora viene la foto recuerdo y el aplauso gracias